Edgardo Matei, te saludo aquí al aire de Telefe Noticias en Bahía, lo que era en tu época por ahí, Canal 9, ¿cómo estás? Canal 9, Telenueva. Claro. Muy bien, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, te pregunto las primeras sensaciones, a nivel ciudad, ¿qué puede generar esta llegada de Messi? Y obviamente a nivel periodístico, vos estás dentro de una cadena muy grande como ESPN, imagino que ha sido un día ajetreado con esta confirmación. Una locura por ver la reacción de la gente, esto se venía armando desde principios de año, cuando se comenzó por allá por febrero, Antonella, que es la gran actriz de todo esto, ni los árabes, ni la MLS, ni nadie decidió que Messi viniera acá. Como en la casa de todos, imagino que la tuya y en las demás también, la que manda es la mujer. Y la mujer quería venir a Miami, la gran actriz no reconocida de toda esta historia. Porque claro, vos sabés que Edgardo, que a uno le ha sorprendido cuando en algún momento de un tiempo dijo el estilo de vida, vivir en Miami, cuando uno lo ve muy catalán, muy inmerso a la vida allí en Cataluña, en Barcelona, y le sorprendió cuando empezó a decir eso. O sea, digamos que también hay una cuestión en la que, bueno, Antonella se ha bancado tanto este año que también ella ha tenido que ver en esta decisión. Obviamente tiene que ver en todas, porque son una familia y como toda familia se debate lo que se hace. Claro, lo que pasa es que hay que hacer un poquito de historia. Messi estuvo arropado en Barcelona durante mucho tiempo, mucho tiempo. Messi tiene una condición médica que hay que respetar y cuidarlo, a los chicos de esa tipo de condición hay que cuidarlo y mimarlo. Por eso Messi jugaba muy bien en Barcelona y cuando iba a Argentina no lo hacía tan bien, de acuerdo por la presión de vamos, vamos, tenemos que ganar, vos sos el mejor y qué sé yo. Entonces en Barcelona es su casa, es su medio ambiente. Un dato no menor, Messi vivió con los padres, casado, hasta que tuvo su segundo hijo. Después que nació el segundo hijo, Antonella dijo, bueno, mirá, ¿qué te parece si nos vamos a vivir solos? Ahí compraron una hermosa casa en Castel de Fels, ahí en los suburbios de Barcelona, donde tuvieron su tercer hijo y es ahí donde Antonella comienza a tener una importancia dentro de la vida de Messi. En febrero del año pasado ella vino a Miami y compró una casa en Key Biscayne, que es un lugar muy bonito, está sobre la costa y te envié la foto de la casa, una casa espectacular donde los chicos pueden ir en bicicleta a la escuela, que es algo que en cualquier otra parte del mundo sería imposible. Y es parte de lo que Messi hoy declaró en Mundo Deportivo en España, hablando un poco de quiero disfrutar un poco más el día a día y quizás tenga que ver con eso. Yo no digo que Messi en Miami va a pasar desapercibido, pero quizás va a tener una vida un poco más normal que la que tenía en París. Claro, pero ¿sabés qué? Se pone un gorrito y sale a caminar por la calle. Salvo los 500.000 argentinos que hay en el sur de la Florida, te aclaro, somos la octava ciudad después de Salta, más grande de Argentina con 500.000 argentinos y donde vaya alguna parrilla o algún restaurante solamente los va a ver argentinos porque acá el americano respeta a sus ídolos y no los abruman ni los molestan. Yo recuerdo mucho el mellizo que jugaba a Rosasquiloto cuando jugaba acá en el Columbus Crew, que una vez terminó el partido, perdió 5 a 0 y salió caminando con la familia, con los hijos. Nadie le dice nada, no importa. Este es un fútbol muy diferente. Es un fútbol... Hay una ironía ahí, no es fútbol esto, es soccer. Por lo tanto, son empresas y compañías las que han posibilitado este, bajo la decisión, repito, que no se la ha nombrado ni se la ha dado crédito, de la esposa de Lionel Messi. Seguramente. Muchos están hablando de Messi como la gran figura del deporte ya en Estados Unidos. Bueno, obviamente que la figura de la NBA, del béisbol, es muy importante, pero vamos a hacerlo en el fútbol. ¿Vos creés que a partir de ahora puede ser un quiebre para el fútbol de Estados Unidos? ¿Buscan eso? Hablando de la Copa América, del Mundial, que es que ahora se buscará potenciar aún más la Liga, que para él lo que se hizo ahora fueron resabios de traer algunas figuras, pero no terminó de explotar la MLS, ¿no? La MLS no va a explotar nunca. En lo futbolístico no va a haber ningún cambio, ningún avance, porque la MLS entró, la MLS hasta hace cinco años daba pérdida. Es necesario comprender cómo se juega este fútbol, porque son empresas, no son clubes, ¿sí? Por ejemplo, la operación de Messi no lo trae el Inter de Miami. El Inter de Miami es más chico que Tiro Federal, que es un club social en Bahía Blanca. No existe dentro de lo que es el fútbol grande de los Estados Unidos. Lo trae la MLS. La MLS es una sociedad. El contrato de Messi no es con el Inter de Miami, es con la MLS. Entonces, los que ponen dinero son el Inter de Miami, un poquito más, y los 29 equipos restantes. Una locura. Es como si todos los equipos de Bahía, incluidos los que están ahí en Colón y Brunel, pagaran para traer un jugador a Villamitri. Una locura. Impensado. Bueno, acá sí funciona, porque esto es un negocio. No importa el resultado, no importa... De hecho, no hay ascensos ni descensos. ¿Por qué? Porque si yo soy inversionista y tengo un equipo de fútbol, no me vas a venir a mandar a la segunda categoría, porque te invertí 500 millones de dólares en un estadio, porque invertí en promoción, invertí, invertí. Entonces, no existe eso. Entonces, lo que pagan son el Inter de Miami, con su dueño Jorge Mascanosa, Beckham tiene un porcentaje mínimo, Beckham ha perdido mucho porcentaje, Messi, que viene con un 35% de porcentaje, más Apple TV, que es la dueña de los derechos que tiene la MLS, y donde le van a pagar, de acuerdo al rating, Apple TV va a pagar, de acuerdo a los partidos de fútbol que Messi juegue, le van a pagar como un bono. Además, Adidas, que viene a dar el golpe de muerte y de gracia a su gran rival, como es la otra marca de la Palomita, Nike. Entonces, son muchos los que han hecho este negocio, porque funcionan así. La MLS es una empresa, y es lo que hay que entender, es una empresa. Durante el año no se esperan los réditos que dé Messi, no importa, lo mandamos directamente a otro equipo, que vaya a Nueva York, y ya está, y en Nueva York funcionará sin ningún problema. Seguramente. Bueno, a ver, ¿puede haber alguna chance, como pasó con Beckham, de que quede un tiempo largo sin jugar también, por el sistema de juego en Estados Unidos? ¿No? Si queda fuera el equipo. A ver, sí, se va a tener que cuidar mucho físicamente, mucho, porque esta es una liga física, no es una liga de talento, es una liga física, acá corren los 90 minutos. Entonces, se va a tener que cuidar. Otro detalle importante en la avenida de Messi, es que la AFA lo quería tener acá. ¿Por qué? Porque acá, a unos 5 kilómetros, yo estoy situado en Miami Beach, a unos 5 kilómetros, la AFA está construyendo un predio, como el de Seiza, para hacer relevamiento de jugadores y traer a la selección aquí, y lo querían tener acá. Entonces, más cómodo para que se vaya adaptando, para Copa América, para que juegue en verano, que hace mucho calor, para el posible mundial. Entonces, todas las piezas se alinearon para que Messi venga acá. Ahora, ¿la locura está? Sí. Hoy alguien me decía, debe ser la mayor contratación del fútbol y de los deportes en Estados Unidos. Nunca hay que olvidarse que por acá pasó Pelé, por acá pasó Wittenbauer, por acá pasaron muchos grandes atletas, y nada, estamos hablando de que el fútbol es el quinto deporte, ¿no? Yo no creo, porque ahí donde los equipos tienen limitaciones, acá tienen jugadores franquicias, dos jugadores ganan muy buen sueldo y los otros no ganan mucho más que normalito. Edgardo, no has pintado un gran pantallazo, creo que fue en el Mundial, te vimos con Buya en una de las salidas, y siempre traes a colación tu fanatismo por Villamitre, ya para el cierre lo traigo eso, porque me está escribiendo acá Marcelo, que está esperando el equipo de sonido ahí para el Fortini, y bueno, mencionaste un poco no quisiste nombrar a Olimpo, haciendo un poco de juego de palabras no quisiste nombrar a Olimpo. No sé quién es esa gente, no sé quién es esa gente. No, no, está bien, folclore, folclore futbolístico. Claro, porque vos a nosotros nos podés encontrar, vos a nosotros vas a pasar de Falucho de la vía para allá, sabés que estamos todos, ellos no sabemos dónde están. ¿Dónde están? En el centro, ¿dónde están? No, tiene muchos lugares, tiene muchos lugares, no, 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 tengo que ir al Caminati el fin de semana, y me tratan muy bien en los dos, y se viene el clásico también, estarás pendiente de eso. Lleváte un suéter, andá bien abrigado. No, para nada. Gracias por la comunicación y bueno, estaremos pendientes para hablar seguido y ojalá que vaya todo bien por allá y bueno, te espera la gente. Va a ser un éxito, el Inter de Miami está construyendo un nuevo estadio que está al lado del aeropuerto, va a ser un estadio espectacular, porque el que ahora tiene no está en Miami, está en la ciudad de Fort Lauderdale, que es como si yo te dijera el Inter de Bahía Blanca juega en punta alta, ¿no? Una cosa así. Entonces, eso es porque está construyendo un estadio bueno con shopping, con un montón de cosas y entretenimiento que nada, es todo un negocio grande donde Messi va a tener mayor calidad de vida. Acá lo que se eligió fue una calidad de vida en familia y creo que le va a ir muy bien, porque donde él se sienta bien le va a ir muy bien. Edgardo, te agradecemos, acá hay gente del canal como está Jorge Rodríguez, Dani Benedetti, por acá que te conocen desde hace muchos años. El Cheto, Dani Benedetti, son todos grandes, grandes valores con los que he trabajado. Todavía están acá, han pasado los años de tu salida de lo que era Canal 9 y todavía están acá, Edgardo, abrazo grande, que andes bien y lo mejor y gracias por estos minutos. Abrazo, siempre, lo que necesiten.